Cadena 30, la televisión más abierta. Luis Duval, ¡bravo! ¡Enorme! Poseedor de esa voz increíble, potente y maravillosa. Gracias. Que, bueno, hoy viene a presentarse un nuevo disco que se llama Duval, canta con sus amigos para siempre. Aquí está, esta es la portada. Ya está en todos lados, ¿eh? ¿Ya está listo? Ya, ya lo vi hoy en... Luego les digo ahí donde están los tres tecolotes. Ah, ok, ok. En Sambor. Sí, en Sambor. Oh, los Sambor. Exacto, en Sambor. Sí, sí, sí. ¿Cómo vas, José Luis? Muy bien, muy bien, un poquito cansado porque fíjate que fui a cantar a Indonesia, se llama Yakarta. Ah, caramba. Fui a cantar una gala de ópera. Nos fue muy bien con la embajadora que le mando un saludo a Doña Melba Pría, que fue la que me invitó. Qué maravilla, cantar en Indonesia. Pues sí, fíjate que sí es exótico. Yo de niño me gustaba mucho Sandokan. No sé si algunos hayan leído a Sandokan. Sí. Entonces, se desarrolla en esa zona que es el archipiélago de Yakarta, que es el archipiélago de Indonesia, ¿no? Entonces, total, me eché como 23 horas volando. Sí, porque aparte son dos o tres horas de espera, si bien te vais y más. Entonces, total, llego, ensayamos al día siguiente, canto la gala y me regreso porque tuve que cantar aquí el día 15. Pero muy contento porque gusta mucho la ópera en todos lados. Lleve mis discos, les gusta mucho la música mexicana. Y entonces ese cansancio lo suples con la alegría de que estás trabajando, que estás sembrando en otros lugares y estás llevando, como me dijo la embajada y la embajadora me dice, estás llevando tú el peso de México y representándolo porque eran, la soprano era japonesa, la otra era palestina. Ándale. Una soprano palestina, tiene una mezcla, palestino-japonesa. Ah, caramba. Japonesa, medía como dos metros la muchacha. ¿De veras? Es que es mi lado palestino, me decía. Ay. Sí, sí, pues, y este, y otro muchacho francés, pianista. Entonces, es cuando se mezclan todas las nacionalidades, pero... Qué buena experiencia. Sí, la verdad, sí, y estoy muy contento, muy contento por haber representado a México y, pues, por haber quedado bien. Oye, qué bueno, y además, oye, estamos viendo aquí cinco personajes junto a ti en la portada. Pues, mira, ahí está, ahí está Gibran, ¿no? Nuestro compadre, que me hizo favor de cantar en dos temas, que se llama El Ave María y El Miserere, ¿no? Enibia Mendoza, que es una gran soprano de Bellas Artes, que tuvimos el gusto de cantar payasos. Exacto, porque no viene solo, está la señora Mendoza con él. Hola, hola, buenos días. Hola. Enibia, que me va a hacer ahorita a favor de cantar conmigo, El Fantasma de la Ópera. Luego está la que trabaja de mi mujer, que se llama Flora Marina. También cantamos una cosa que se llama El Jesucristo Superestrella. Sí. Luego está también Anabel de la Mora. Anabel de la Mora. Que ha ganado todos los concursos ha habido, Sí, por haber, de el Carlo Morelli, el de Bellas Artes, toda una voz. Ahorita está en Perú cantando una ópera muy bonita. Luego, ¿quién me falta? Claudia. Me falta Claudia Cota. Claudia Cota, que también es otra soprano maravillosa. Tuve el gusto de cantar con ella Rigoletto. Uh-huh. Pero este disco tiene tres facetes. Broadway, en español, que yo soy el que hago las letras porque, bueno, creo que no lo hago mal, ¿no? Ahí medio le sabes a los idiomas, ¿no? Cantas como en siete. Bueno, sí, pero ¿sabes qué? Tocayo, que tratas de, dicen, traductore, traditore, ¿no? El traductor es un traidor porque no se apega a la... Bueno, pues no, es que es imposible. Porque le ponen en su cosecha, claro. Y luego, bueno, esa es Broadway. Luego, la zarzuela, que son de las romanzas más hermosas que yo he cantado. Y la canción napolitana en... Es canción napolitana, algunas en italiano y otras en napolitano. Wow. Cuando tuve yo la oportunidad de cantar en Nápoles, me entrenaron en el idioma napolitano, o sea, no... Es como otra cosa. Es otra cosa, es como el catalán, no más que, este, cuando Italia era... No era Italia, eran muchos reinos y cada reino tenía su idioma. Uh-huh. Entonces, el napolitano está muy pegado al español porque fue un reino español de don Fernando de Aragón. Digo porque me gusta mucho la historia. Entonces, tiene su chiste cantar canción napolitana. No es nada más este... No, tiene su chiste en la declinación de las vocales al final, ¿no? Entonces, es un disco que yo creo que lo quiero mucho. Quiero mucho a los que están involucrados, empezando por Enivia, que es una mujer que canta precioso. ¿Ya algún día les trajiste su disco? ¿Qué, qué, qué? Ah, bueno. Te lo saludas. Sí, sí, sí. ¿Qué tema eligieron del Fantasma de la Opara, que es una comedia musical muy amplia? Mira, yo tuve el gusto de cantarla con Morris Gilbert como actor invitado. Y no lo vuelvo a hacer porque es verdaderamente... Fíjate, son dos horas de maquillaje. O sea, te limpian, te ponen primero el monstruo, la pelón y todo eso, luego el monstruo y luego el galán. Entonces, eran dos horas y otras dos horas y media. Y si eran dos funciones, pues era terrible, ¿no? Entonces, terminas en calidad de bulto. Y ahí apliqué yo lo que me enseñaron mis maestros de actuación. ¿Qué fue? Nunca dejes que el personaje te coma. Hay gente... Fíjate, María Douglas dicen que se volvió un poquito loca después del tramvía llamado Deseo. Es que hay actores que son vivenciales. ¿Se quedan ahí? Y no, un actor es el que sabe engañar. Actor viene de Istrión, Istrión viene de hipócrita. Si tú dejas que el monstruo, en este caso el fantasma, el loco, se apodere de ti, te va a chupar toda la energía. Entonces, un actor es el que sabe estar en control. No es el que dice, ¡ay, es que soy vivencial! Pero tampoco el de... Es verdad. Te quiero mucho, mi amor. ¿Cómo estás? ¡Qué linda! No, ya no. Tienes que saber engañar. Por eso en italiano se llama el gran enganatore, el gran engañador. Entonces, ahí aprendí del fantasma, que es muy peligroso hacerlo porque te puede chupar la energía, el monstruo. ¿Podemos escucharlos en algún momento? Sí, claro. Venga de ahí. Ya nos paramos. Si sentados no sale la voz. ¿Verdad? Sí. Mi, mi, mi. ¿Para allá o ahí? Ahí. ¿Allá mejor? 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 Durmiendo me cantó, el sueño fue, mi nombre pronunció, yo lo escuché. Y si soñando estoy y veo por fin, fantasma de la ópera, aquí estás dentro de mí. Los dos extraño dueto hemos de hacer y sobre ti tendré mayor poder. Y aun cuando tu mirada huye de mí, fantasma de la ópera soy yo dentro de mí. Quien ya tu rostro vio, terror sintió, yo soy tu máscara y a mí me oyó. Mi espíritu y mi voz hundido aquí, fantasma de la ópera soy yo y estoy en ti. Quien ya tu rostro vio, fantasma de la ópera. Quien ya tu rostro vio, fantasma de la ópera. Tus fantasías ven verdad ideal, que hombre y misterio son un ser total. La puerta laberinto está ante mí, fantasma de la ópera soy yo y estás en mí. Canta para mí, mi ángel de la música. Es el fantasma de la ópera. Quien ya tu rostro vio, fantasma de la ópera. Canta para mí, fantasma de la ópera. Canta para mí, fantasma de la ópera. Quien ya tu rostro vio, fantasma de la ópera. ¡Cantan! Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.